A fin de formalizar el empleo y garantizar la seguridad social de los tlaxcaltecas, el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tlaxcala invita a los comerciantes de diversos giros a incorporarse al programa Crezcamos Juntos. En entrevista, Gustavo Galicia Pérez, jefe de los servicios de afiliación y cobranza, señaló que es una estrategia del Gobierno de la República a fin de otorgar beneficios como descuentos en el pago de cuotas obrero patronal, acceso a las prestaciones de seguridad social como atención médica, hospitalaria y farmacéutica para el patrón, trabajador y sus familiares. Primeramente, que si el patrón persona física está tributando ya en el RIS, viene al RIS, al régimen de incorporación de seguridad social y se incorpora, va a tener beneficios de hasta el 50% el primero y segundo año, el 40% el tercero y cuarto año y así sucesivamente hasta el 9 y 10 tendrá un 10% de descuento o de estímulo, que yo creo que este es un beneficio muy bueno. Aparte, todos los que se incorporen a este régimen de seguridad social, pagarán sus cuotas bimestrales. El jefe de los servicios de afiliación y cobranza, señaló que para registrarse al régimen de seguridad social, las y los interesados, de preferencia tendrán que tributar ante el sistema de administración tributaria. Si ellos tributan ante el RIS, primero deben estar en el RIS, tributando como régimen de incorporación fiscal para poder estar, para que obtengan estos beneficios de seguridad social. Si no están dentro, pero también, no quiere decir que no puedan, si no están dentro del RIS, también tenemos seguros voluntarios que puede entrar el trabajador independiente, el patrón personas físicas, etc. Pero yo creo que uno de los beneficios importantes es que pagarían la mitad en los dos primeros años del 50% de las cuotas sobrepatronales. Para ser uno de los 700 mil trabajadores asegurados, meta que se estima a nivel nacional, debe estar inscrito en el régimen federal del contribuyente, no haber cotizado ante el seguro social durante 24 meses previos de solicitud y no contar con deudas fiscales ante el instituto. A los comerciantes, a los trabajadores independientes, a aquellos patrones, personas físicas, que vayan y que a la subdelegación, hay un módulo de Crezcamos Juntos en la subdelegación para que ahí los orienten a efecto de cómo entrar a este régimen de incorporación al seguro social. Y créanmelo que les va a traer muchos, muchos beneficios, tanto para el trabajador como para sus familias. Para conocer sobre el programa federal Crezcamos Juntos, marque al 012464627880 o ingrese a la página www.crescamosjuntos.gov.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.